Yo quiero felicitar a Razón Pública por sus 10 años de vida. No es fácil tener un medio de la calidad de Razón Pública. No es fácil crearlo y no es fácil mantenerlo en el tiempo. Y creo que lo que han logrado hacer con ese medio de comunicación es extraordinario por varias razones, pero la primera es que es probablemente uno de los medios de comunicación que de mejor manera cualifica el debate público. Las columnas de Razón Pública son columnas con argumentos, son columnas que explican un problema, la complejidad de ese problema, que muestran distintos puntos de vista, que cualifican la deliberación pública, algo que yo creo que es muy importante en un momento como el actual, en donde la mayoría de los debates están siendo guiados más por emociones que por razones. Así que felicito a Razón Pública y ojalá tenga muchos, muchísimos, muchísimos años más de vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!